para orientar a toda esa comunidad venezolana que vive actualmente en Ecuador, que sabemos que son miles de ciudadanos venezolanos los que viven en ese país, y poder brindarles esa información, como ya yo comentaba, pero yo quisiera que tú, en todo caso, den un pequeño resumen en lo que consiste este proceso de regularización que ha adoptado el gobierno ecuatoriano a favor de los venezolanos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, te comento que efectivamente el presidente Guillermo Lazo, al día siguiente de ser electo presidente, él dio una rueda de prensa, donde conversó con los medios nacionales e internacionales y aseguraba que iba a ser un proceso de regularización. Hoy ya estamos viviendo parte de ese proceso que nace mediante el decreto 436, como tú bien lo dijiste, que establecía una amnistía migratoria, que es la condonación de multas por irregularidad migratoria, las cuales los venezolanos no van a tener que pagar estas multas, siempre y cuando hagan el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos a través de la visa VIRTE. De igual modo, se establece un registro de permanencia migratoria para todos los ciudadanos extranjeros en el país. A ver, Betsabe, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Se está estallando la señal? ¿Está entrando alguna llamada? ¿Listo? No, no. Ok. Ah, del secretario de migración, pero bueno, vamos a lo nuestro. Con este proceso de registro de ciudadanos extranjeros, Ecuador va a tener el detalle de cuántos ciudadanos venezolanos se encuentran en el país, que ingresaron de manera regular, sellando su pasaporte, que les dieron una carta andina, o que ingresaron por pasos de control fronterizo no autorizados, asimismo de otras nacionalidades, cubanos, haitianos, alemanes, chilenos, porque esta data no la tiene el país. Este proceso de regularización inicia en esta etapa, porque va a tener tres etapas posteriores, para regularizar a los que ingresaron, a los venezolanos que ingresaron de forma regular, iniciando hoy, primero de septiembre, con un registro migratorio que los ciudadanos venezolanos van a hacer mediante una página web habilitada por migración, se llama registro.migracion.gob.es. Allí ellos van a cargar sus datos, luego van a ir a una cita o a una entrevista, les van a tomar los datos biométricos, una fotografía, unas huellas dactilares, y posterior a eso van a obtener algo como esto, que es un certificado de permanencia migratoria. Este certificado, que tiene un código de autenticación, va a ser el aval para que las personas soliciten su visa VIRTE. En el caso de los venezolanos, por ahora son los únicos que van a acceder a esta visa VIRTE. Y este certificado inhabilita los procesos de deportación en el país durante un año, siempre y cuando la persona lo porte y haya hecho el proceso, hasta que se regularice. Actualmente sabemos que este proceso que Ecuador ha llamado exclusivamente para los venezolanos Estoy Aquí está compuesto de tres fases. El registro, que inició hoy, la fase de regularización, que inicia el primero de octubre, en la que Cancillería hará las emisiones de visa, y mucho más importante, la fase número tres de identificación, que será en la que el ciudadano venezolano va a obtener una cédula de identidad de extranjería. Esto blinda al migrante de poder hacer una vida dentro del país e integrarse correctamente a la economía, al sistema financiero y al país, porque uno de los principales problemas es que si algunos obtenían una visa, no necesariamente obtenían una cédula. Y en Ecuador, la cédula es el documento sine qua non para hacer todo tipo de trámites y procesos. Otra cosa muy importante que quisiera recalcar, Ecuador se convierte en el primer país del mundo en otorgar visas con cédula de identidad venezolana, y eso es algo que yo creo que hay que rescatar, porque está generando un precedente que esperamos sea adoptado también por otros países. Sin embargo, aprovecho para comentarte, el registro abrió anoche, a las doce de la noche, hasta ahora ha tenido un par de problemas en la plataforma por la intermitencia, gracias a Dios hemos tenido una gran demanda de usuarios que han querido iniciar este proceso inmediatamente. Esperamos que a lo largo del día esto ya sea solventado y subsanado para que las personas puedan hacer su registro, que como te comento, es virtual y posteriormente presencial para obtener los datos biométricos. Precisamente, Bexabé, te quería preguntar, porque ya inmediatamente las personas que están conectadas con nosotros y viven en Ecuador dicen que efectivamente han tenido problemas con el acceso. Por ejemplo, comento aquí, me dice que mi correo no existe, ya lo había ingresado, pero el código no llegó a tiempo. En fin, hay una serie de inconvenientes que el código de verificación no llega. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué recomendación le hacen a estas personas? Mi recomendación por ahora, de hecho, tenía la llamada del subsecretario de Migración, pero por estar en vivo ya anteriormente conversaré con él. Quiero decirles que tengan un poco de paciencia. El proceso que inicia hoy va a estar activo hasta el 15 de agosto de 2023. No es para que lo dejen para última hora, sino que tengan un poco de paciencia durante el proceso. De más está decirles que también quiero recalcar que ha habido un problema respecto a la carga de una fotografía. Recordarles que esta fotografía se va a tomar de manera presencial. Pese a que en este formulario aparece cargar fotografía de pasaporte y fotografía a fondo blanco, esta se va a tomar en el punto, en el momento de su entrevista, por si acaso usted no la pudo cargar, así que no se preocupen. Estamos esperando a ver si se habilitará alguna línea de soporte técnico con la subsecretaría de migración para que pueda indicarnos a dónde enviar los reportes. Conozco de varios reportes. Hasta ahora tenemos tres problemas principales. El código de autenticación no llega o llega tarde, lo que impide registro. Las personas no pueden cargar la fotografía. Y en tercer lugar, por la alta demanda de usuarios, el sistema está en intermitencia. Por lo que yo aconsejo que tengan paciencia. Por los canales oficiales esto se va a informar. Y nosotros quienes informamos a la comunidad venezolana, hemos monitoreado, créeme, de las 12 de la noche este proceso, que esperamos que sea un éxito. Y repito, un poco de paciencia, que en lo que va del día, esto se va a poder solventar. Claro. Y veo que la mayoría de los comentarios justamente habla sobre esto, que el código da error o que el código no llega, que da error con la clave, no saben qué hacer. Wow. Parece que hay problemas, por lo que veo, de conectividad, me parece. O del mismo sistema, que quizás, bueno, yo me imagino que es que quizás no se esperaban que haya tantas personas que quieran estar regulares en el país. Y me parece maravilloso eso, ¿no? Pero bueno, pero ojalá pueda ser solventado este asunto. Yo los invito igualmente, no voy a concluir todavía, pero yo los invito igualmente a que estén pendientes de las redes de Belsadez, porque creo que ella tiene bastante información y veo que tiene contacto directo con los representantes del Servicio de Migración. Te consulto. Al final, tú hablabas de varias fases y al final terminaba con una cédula de identidad. Digamos, el proceso de integración del venezolano en Ecuador, sé que ha sido de alguna manera bien recibido. Ha habido eventos como en todas partes del mundo, con algunos ciudadanos. Recientemente yo publiqué uno que me llegó, la verdad que fue muy fuerte. Pero más allá de eso, sé que normalmente la comunidad ecuatoriana ha recibido bien al venezolano. De esta manera se puede sentir, y te pregunto ya a nivel humano, de esta manera el venezolano se puede sentir tranquilo con ese proceso, o sea, tener esa tranquilidad de vivir en un país cómodamente. Para mí sí. O sea, esto es un gran avance a nivel de documentación para los ciudadanos venezolanos y para otras nacionalidades. Eso va a ser después, después anunciaremos cómo va de acuerdo a la fase, porque les va a permitir la integración económica, y en general muchos venezolanos trabajan por menos del salario mínimo porque no tienen papeles o documentos. Y esto te va a permitir entrar a un sistema general para sentir estabilidad. Ecuador, a pesar de muchas cosas, como tú comentas, hay de todo, tiene la ventaja de que es un país dolarizado, para el migrante esto es positivo, y este proceso mediante la cédula te va a permitir acceder a cuentas bancarias, crédito, estar legal. Mira, no hay nada mejor para el migrante que pueda ostentar una condición migratoria que le permita libremente estar por la calle, hacer sus procesos sin miedo a que te vayan a deportar, por ejemplo, miedo a que seas perseguido. Esto no va a pasar. De hecho, la migración ha indicado que mientras dure este proceso no van a haber procedimientos administrativos. Controles, sí, porque está dentro de la política del Estado, pero los procesos administrativos de deportación no se van a iniciar, salvo, esto sí lo menciono, salvo caso en contrario, de personas con antecedentes penales, una sentencia ejecutoriada y de acuerdo al procedimiento legal. Pero si yo hago mi registro, hago todo mi proceso y no tengo ningún tipo de antecedente penal, no le debo a la justicia ecuatoriana, yo puedo estar tranquila, mi familia puede estar tranquila. Además, este proceso está siendo observado por la comunidad internacional, por los países donantes, por ACNUR, OIME, y además se ha sumado la Comisión de Relaciones Internacionales de Movilidad Humana con el asambleísta Juan Fernando Flores Alcárez, quienes van a velar porque este proceso se haga de la mejor manera sin vulnerar ningún tipo de derecho y que llegue a feliz término, que por ahora inicia, repito, con las personas venezolanas que ingresaron a la sociedad regular. Posteriormente, desde el 16 de noviembre, tendremos un registro de permanencia migratoria de otras nacionalidades. Por último, tendremos desde el 17 de febrero de 2023 el registro migratorio de los venezolanos que ingresaron de manera irregular y sobre ellos vamos a anunciar, cuando ya tengamos la normativa, cómo va a ser el proceso de regularización, en especial, de estos venezolanos que van a hacer su registro desde el 17 de febrero. Pero hay un compromiso del país de regularizarlos a todos y de brindar verdaderas oportunidades y calidad de vidas al migrante. Exactamente, calidad de vida al migrante. Bet, sabe, aquí, bueno, hay muchos comentarios, pero hay uno de los que me llama la atención. ¿Qué ocurre? Porque esto va a pasar con las personas que entraron de forma regular a Ecuador. Quienes entraron de forma irregular, ¿qué puede ocurrir con ellos? ¿Tienen posibilidad de regularizar su situación? Claro, lo más importante de todo, Sergio, de verdad, es que todos los extranjeros, especialmente los venezolanos, hagan su registro de permanencia. En el caso de los que ingresaron de manera irregular, igual les van a dar este certificado que lleva su foto, un QR, y cuando se tenga la data exacta de cuántos son, quiénes son, cómo son, dónde están, qué documentos tienen, va a salir una normativa para hacer su proceso de regularización. Porque entendamos que este es un primer proceso que no lo ha hecho ningún otro país del mundo, regularizar a personas que ingresaron por pasos no permitidos. Esto quizás es una contravención a normas internacionales y al propio ordenamiento jurídico. Entonces, Cancillería está buscando la mejor manera de ofrecer una alternativa para que se regularicen. No sabemos si será igualmente con la visa verde, si saldrá con otro mecanismo, pero están buscando la manera y se han comprometido a que lo van a hacer. Pero para esto, necesitamos que todos se registren, porque la radiografía con la cual sale este proceso migratorio de regularización es con base a quienes hicieron el proceso de visa verde, donde se registraron, y también el registro migratorio pasado, donde solo se registraron 154 mil venezolanos. Y tenemos entendido que actualmente pueden haber más de 570 mil venezolanos en el país. Esto nos va a indicar exactamente cuántos son, quiénes son, dónde están, qué documentos tienen y qué hacen para poder ofrecerles una alternativa de regularización o de categoría migratoria. Ahora, el que entró de forma irregular o por caminos no habilitados, ¿no puede ser? ¿Tiene más bien temor de ingresar porque dicen, bueno, van a buscarme? ¿Puede pasar eso por la mente de esa persona? Te explico, ese temor a veces es infundado por personas inescrupulosas del venezolano, porque lo mismo nos pasó con el proceso pasado. Hubo campañas de quienes queremos que la gente se regularice y campañas de otros, no, no lo hagas, te van a buscar a tu casa. Y sí, se registraron 154 mil personas y no ha habido la primera persona que hayan ido directamente a tu casa a decirte, mira, tú hiciste aquí un registro, tú estás irregular, vengo por ti para llevarte preso o deportarte. No, eso no ha pasado. De hecho, como te digo, los organismos internacionales, la Cancillería de Migración han manifestado que no va a haber un proceso de deportación, que no te van a perseguir, que se van a salvaguardar tus datos y lo que ellos buscan es tener realmente una base exacta de quiénes están para poder realizar un procedimiento. Porque nadie puede lanzarse una política migratoria con los ojos cerrados sin saber cuál es la realidad del migrante para poder ofrecer una alternativa que cumpla con sus necesidades, con su realidad. Por eso es que se hace este registro. Y yo estoy segura como te digo que no va a haber un proceso de persecución. Hay personas que tienen ya boleta de salida voluntaria y todo aquello. Mi recomendación, hagan el proceso, hagan el registro. Tenemos asesoría de la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales que están allí. Hay los canales si las personas no conocen cómo hacer y estos canales son gratuitos. Te pueden ayudar. Verdad. Me parece excelente el Bexavei y sobre todo esta ayuda que tú estás brindando a la gente para dar esta información. Permíteme leer algunos comentarios a ver cómo podemos ayudar a estas personas porque veo que hay mucho temor con respecto sobre todo al tema del acceso. El correo me sale incorrecto, me han enviado como 10 códigos de verificación me dice error, el correo que me sale no coincide, no sirve la página, ¿qué más dicen por aquí? Bueno, la página, bueno, efectivamente no está funcionando, yo tengo la visa de dos años pero se me venció no la pude volver a sacar porque es muy costosa este icono de registro ahora para poder aplicar un empleo estable. ¿Eso es factible? Oye, qué interesante es esto, ¿es muy costosa la visa? Sí, de hecho Ecuador tiene las visas más caras del mundo pero eso es antes de que nosotros llegáramos, no es algo que llegó el venezolano ya los costos eran elevados, sin embargo, actualmente la mejor alternativa es que saquen una visa BIRT, por ejemplo, una visa de trabajo tiene un costo de 450 dólares, sin embargo, esta visa BIRT va a tener un costo, la visa es gratuita, solamente tiene el pago del arancel consular o formulario que cuesta 50 dólares, vas a pagar 10 dólares por la orden de sedulación y 5 dólares por la emisión del plástico cuando es por primera vez o 16 cuando es renovación porque has tenido otra categoría migratoria. estamos hablando quizás sacando copias y todo el procedimiento de que vas a gastar un máximo de unos 80 dólares para una visa que te va a durar dos años que la puedes renovar una única vez por dos años, o sea, cuatro años en total y tiene un costo mínimo y además no solamente es el costo mínimo sino los requisitos, mientras otras visas te piden más de 10, 12 requisitos, medios lícitos de vida comprobantes otras cosas esta visa lo único que te pide es hacer la permanencia cargar tu solicitud el pago tener los antecedentes penales legalizados y apostillados de origen o donde hayas vivido en los últimos 5 años antecedentes del Ecuador y eso es todo. Ok, ok. ¿Qué significa la visa VIRTE? Disculpa, me llama la atención que lo has dicho varias veces. La visa VIRTE porque es una visa de sección temporal la pasada se llamó visa VIRUS porque era de carácter humanitario esta se llama VIRTE visa de carácter seccional para ciudadanos venezolanos y te quería aclarar que tenemos otra cosa importante que mencionar donde el Ecuador se vuelve pionero para las personas que no tengan ni pasaporte vigente o vencido hasta 5 años o su prórroga ni cédula de identidad venezolana van a aceptar el registro consular aquí aún tenemos sedes de los consulados tanto de Guayaquil y de Quito más allá del tema político esto es un documento que cuesta 50 dólares y con el cual también te van a permitir regularizar entonces Ecuador está abriendo a lo más amplio el espectro para buscar que todos los venezolanos del país puedan acceder a una categoría migratoria ok entiendo o sea que de alguna manera estar tratando de obviar cualquier inconveniente tengas el pasaporte vencido no tengas cédula de identidad igualmente la idea es ver de verdad que hay que aplaudir este tipo de iniciativas yo creo que efectivamente ayer nosotros hablamos por ejemplo con ayer hablamos con David Smolanski y nos decía que oye que ojalá de verdad de todos los países de alguna manera le brindaron ese apoyo al ciudadano venezolano que entendemos perfectamente han llegado a diversas partes del mundo y solo muy pocos países le brindan esa crisis ese digamos certificado de refugiado claro aquí no están brindando ellos pero si le brindan la posibilidad de regularizarse que es justamente lo que se quiere un poco lo que ha pasado en Colombia lo que pasa en Brasil y lo que pues ahora está haciendo también Ecuador pero de una forma distinta porque en el caso de Ecuador le están dando la opción de llegar a tener un documento de identidad con digamos claro calificándolo como extranjero porque lo es pero tienes una cédula de identidad que te dice mira con esto yo puedo comprarme una casa con esto yo puedo trabajar con esto yo puedo tener un acceso a una cuenta bancaria o sea creo que eso es importante y de hecho mencionarte que es la segunda amnistía migratoria que hay en el país si lo comparas con procesos como el de Colombia y Perú si tienen un proceso que ha llevado tiempo que busca integrar pero Ecuador te está dando una visa te está condonando multas por irregularidad migratoria te da la posibilidad de quedarte en el país entre otras cosas que ha sido el proceso más amplio en la región que no tiene comparación con ninguno del resto de los países recientemente Colombia habla que los que tengan PTP pasarán una visa y Ecuador te la va a dar incluso esta visa te permite inmediatamente al tenerla si tú cumples más de 21 meses en el país y reúnes los requisitos pasarte una categoría permanente posterior a una categoría permanente nacionalizarte son alternativas que te está dando el Ecuador que yo creo que quienes hemos estado detrás de este proceso lo aplaudimos y agradecemos el proceso tiene sus altos y sus bajos como ustedes verán de la intermitencia de la página pero es un proceso bien hecho que va a durar que se va a mantener y que busca en efecto esta integración e inclusión de la comunidad migrante en especial de la venezolana si no no definitivamente claro porque digamos la venezolana porque es la más grande en estos momentos en Ecuador y por supuesto que de esta manera está ayudando pues a muchísimas personas así que los invito amigas y amigos que están en Ecuador si usted tiene esta situación pues procure hacerlo con sus limitaciones como ya bien comenta Belzabé que me decías que tienes contacto pues con los equipos de migración del Instituto de Migración de ya de Ecuador me imagino que notificarás que está teniendo muchos inconvenientes la página y bueno ahora ¿qué va a pasar? te pregunto esto solamente favorece quienes entraron hasta cierta fecha ¿no? de este año a Ecuador ¿correcto? ¿cuál es la fecha límite? sí la fecha límite es todo ciudadano venezolano que ingresó hasta el 1 de junio de 2022 ojo con esto yo creo que es importante con esto no se llama que se vengan y hagan el proceso no ya el que estuvo en el país hasta esa fecha que entró de manera regular o irregular son los que se van a poder regularizar claro Ecuador no puede hacer un proceso que incluya los que van a venir después porque caso contrario va a tener un éxodo masivo claro y no se va a poder controlar entonces ¿qué está haciendo Ecuador? con los que ya están los que de verdad quieren estar aquí y se quieren quedar porque también ha habido flujos internos de desplazamiento en la región ellos quieren al que se quedó aquí y de verdad quiere establecerse aquí que se regularice esta alternativa entonces hasta el quienes ingresaron como venezolanos de manera regular o irregular hasta el 1 de junio son quienes se van a beneficiar y esto es algo que se hace en cualquier política migratoria de cualquier país siempre hay una fecha top claro bueno aquí en Estados Unidos está el TPS que solamente permite o se lo dieron a aquellas personas que estuvieron presentes en este país el 8 de marzo de 2021 o sea que sin embargo mucha gente quizás por desinformación creen que llegan al país y inmediatamente tienen el TPS no igual va a pasar en Ecuador tienen que saber que tenían que estar presentes en ese país el 2 de junio primero de junio primero de junio de este año 2022 que fue justamente cuando comenzó el nuevo gobierno de Guillermo Lazo discúlpenme es que leo y las preguntas son las mismas no me llega el código de verificación no me abre la página ahora no me dice que el correo no me llega en fin no sé qué hacer vamos a ver qué le decimos a esta gente saber para ir concluyendo mantenga informados por los medios de comunicación oficial créanme este proceso abrió a las a las 12 de la noche son las 7 y 21 de la mañana tiene solamente 7 horas y ya ha estado colapsado sin embargo se está solventando lo que les puedo decir es que realmente se está trabajando por eso tengan un poco de paciencia solo un poco más de paciencia para que esto pueda resolverse incluso como les dije desde el principio ya hay reportes enviados a la subsecretaría de inmigración las organizaciones sociales están haciendo están haciendo sus reportes nosotros estamos haciendo nuestros reportes estamos en comunicación entonces estén atentos yo sé que puede ser un poco engorroso de que ustedes querían registrarse ya mismo pero tengan solo un poco de paciencia tenemos días de sobra por ahora para continuar el proceso de hecho yo aplaudo que todos estén tan acelerados y tan exacto hay una fecha límite para la primera parte del proceso este proceso debería culminar el de registro el 15 de agosto de 2023 apenas estamos en primer día de este proceso y recuerden que muchas veces puede ser ensayo y error se está adecuando la plataforma esta plataforma está habilitada para 10.000 ingresos al día entonces entiendo yo que hay más de 10.000 ingresos y por eso se está colapsando eso también aunque vemos que hay errores deben ser problemas del sistema insisto quizás nunca imaginó el sistema que iba a tener tanta gente conectada pero eso también es un buen indicio de alguna forma porque creo que es lo importante que todo el mundo quiere estar regular estar estable estar oye tener esa tranquilidad yo de verdad que bueno aplaudo esta iniciativa de ecuador y también te agradezco a ti porque al final tú eres una migrante más y que sencillamente estás brindando esta colaboración agradezco infinitamente a nuestro buen amigo el diputado Juan Fernando Flores ecuatoriano pero con mucha vinculación con Venezuela por eso le afecta mucho lo que pasa con los migrantes ecuatorianos buen amigo no nos conocemos en persona pero hemos tenido varias oportunidades hemos conversado varias oportunidades y sé que también le preocupa mucho lo que pasa con los venezolanos así que bueno excelente el trabajo que están haciendo gracias Betzabe seguramente te van a llover cientos de mensajes pero bueno es parte del trabajo que realiza Betzabe como eso como activista o como colaboradora para ayudar a los migrantes venezolanos en Ecuador información adicional pueden hacerla o buscar o ver mejor dicho las redes de Betzabe arroba Betzabe con Z Betzabe terminante HJ así la pueden buscar gracias Betzabe por ello ok gracias a ti Sergio por el espacio por venirnos a comunicar y aprovecho una última cosa para decir es que por favor este proceso es gratuito no paguen a gestores ni a tramitadores que puedan vulnerar su categoría migratoria entonces hagan el proceso ustedes hay el video ahí los tutoriales todo el proceso lo estamos informando y es gratis entonces háganlo ustedes mismos creo que es lo mejor el mejor consejo que les puedo hacer todos hagan este registro de permanencia y regularicense muchas gracias a ti a ti gracias Betzabe de verdad que bueno eso que dices porque no se dejen llevar porque a veces yo te lo hago mira haz tu cosa solo quizás recibe o busca colaboración que alguien que sepa más de pronto del manejo de computadoras que eso puede ser pero procura hacerlo tú mismo para que tengas la seguridad de que lo que hiciste está bien gracias Betzabe feliz día gracias Sergio feliz día bye